Así es, bueno, este año hemos decidido invertir en términos no solo nominales, sino absolutos, muchísimos más recursos. Es uno de los sectores que más sufrió este contexto de pandemia. Paraná tiene muchísimos talentos, tiene muchísimas ventajas competitivas, y bueno, hay que agregarle la decisión política de invertir. Y no solamente en un aspecto simbólico de la cultura, sino en un aspecto que esté muy vinculado a la industria cultural. La cultura no solamente es historia, es orgullo, sino que también es trabajo, es una industria local, genera fuentes de trabajo, y nosotros estamos decididos a acompañar, a promocionar, a financiar todos estos emprendimientos para que nuestros artistas crezcan, puedan trabajar, y de esa manera también pueda crecer nuestra ciudad. ¿Cómo se puede gestionar este fondo? Este fondo tiene ya todo un procedimiento que está normado por la ordenanza, hay un consejo asesor donde intervienen las universidades, la tecnológica, la UAD, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, hay un proceso que se pone en conocimiento público y suficientemente comunicado, de manera muy transparente, se hace todo un proceso de selección, hay un curado que también tiene la imparcialidad para poder llevar adelante la toma de decisiones, y hemos tenido sorpresas muy, pero muy interesantes, y muchos de estos emprendimientos se vinculan con otro tipo de industrias. Recién estuvimos viendo tres ejemplos y dos se vinculaban directamente a la industria turística. Así que esto también tiene un efecto transversal y está en nuestra decisión estratégica de diversificar el perfil productivo de nuestra ciudad, por eso le ponemos tanto énfasis al Distrito del Conocimiento, a acompañar al sector productivo, al sector industrial y al sector servicio, bueno, porque son los únicos capaces de generar puestos de trabajo sustentables en el tiempo, y bueno, el Estado tiene que estar presente acompañándolos. ¿Se trata de un monto específico de dinero? Sí, son varios millones de pesos, se determina a través de un fondo que se recauda con ese fin, y bueno, este año, gracias a la eficiencia de nuestras agencias y también el acompañamiento de los paranaenses, la recaudación es importante y nos permite hacer una inversión muy importante.